De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, comenzando otro mes Otro mes, bueno, y todavía aquí, en Santiago Las circunstancias no han dado, así que todavía acá en este departamento Pero ya sabemos, ah, que ya por ahí me han dicho que ya está bien O sea, que ven al Señor, a la mamita, dije que lo importante es lo que el Señor nos quiera decir Y tenemos que ir acostumbrándonos también a las diferentes visiones que el Señor nos tiene Y tenemos que gozarlos todo porque todo es obra de Él Y hoy día, este mes, vamos a comenzar otro libro De la Nuevo Testamento Y nos quedan tres libros Nos quedan tres libros A lo mejor este mes o en el otro ya Estaríamos terminando el Nuevo Testamento Una gotita, una chipita, una lluecita De cada uno Y veamos con qué vamos a comenzar hoy, este mes Es a Filimón Como te dijeran A la Eugenia, a José, a Latini, a Pedro A Jeremia, a la Marta A Eduardo, bueno A la María, a Cecilia, José El Señor A Julio, bueno Uno está escribiendo Por algo Entonces veamos por qué le escribe a Filimón Y nos dice la Biblia Carta breve esta de San Pablo a Filimón Pero profunda en su contenido Bella por su lenguaje Muy valiosa también para constatar Cómo reaccionó la iglesia primitiva Ante la inquietante problema de la esclavitud Pablo no aborda directamente el problema Sino que se limita a exponer con maestría Insuperable los principios cristianos de solución Y deja que Filimón saque las consecuencias Aquí es palabra de la iglesia Ya porque está explicando la iglesia por qué está escrita Y dice, no es cierto, que en ese tiempo estaban los esclavos Existía la esclavitud Y qué es lo que hace Pablo, le explica a Filimón Que a través del Señor vaya mostrando Que la esclavitud tiene que terminar Que el Señor vino para liberarnos Ya, para sacarnos de la esclavitud No solo del pecado De estar ahí esclavos A los dioses, esclavos a los hombres Esclavos al dinero, al poder Sino que esclavos como personas Ya, se compraba Como yo compro hoy día el pan Compraste, yo compraba a las personas A los esclavos Entonces, todo lo que vamos a ir viendo en esta carta de Filimón Es para eso Para que tú y yo también veamos Que no hay esclavos aquí Por lo menos, gracias a Dios Del hombre Pero sí estamos esclavos Ya De la mentira Del vicio De la violencia De la lujuria Ya Del egoísmo De la soberbia De las vanidades Del dinero Bueno El Señor vino A sacarnos de esa esclavitud Él vino a Liberarnos Ya Entonces, eso es lo que En este mes con Filimón Vamos a tratar de ver Cómo ayudarnos A liberarnos A que La muerte de Cristo No sea en vano Porque la muerte de Cristo Es el pago Para liberarte De todos estos pecados Así que Digámosle Señor Gracias Gracias por venir A liberarnos Gracias Señor Porque me quita Las cadenas Que Estoy ahí atado Ayúdame A este mes A sacar Por lo menos Una cadena Así que piensa ¿Cuál cadena? La impaciencia El orgullo La soberbia El vicio Bueno Señor Contigo Nada es imposible Que hice para merecer Tu amor Que hice para que Te fijaras en mí Yo quiero saber Que viste en mí Jesús No creo ser alguien Tan especial No es más Creo que en mi vida Hice todo mal Y sigues ahí Sonriendo y creyendo En mí Llévame hasta el fondo De tu mirar Quiero verme Como me ves Tú Si moriste por mí Eso Me fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Mi alma es pobre Y no tengo que dar Quizás yo me equivoco Y tú ves algo más Y si fuera así Aún crees que puedo cambiar Quizás soy la pena De gran valor Aquella que compraste Con todo tu amor Me rindo ante ti Yo quiero brillar Mi Señor Llévame hasta el fondo De tu mirar Quiero verme Como me ves Tú Si moriste por mí Eso No fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Jesús Llévame hasta el fondo De tu mirar Quiero verme Como me ves Tú Si moriste por mí Eso No fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Jesús Que viste en mí Jesús Jesús ¡Gracias! Gracias.